Entre las prioridades del gobernador electo Everett Hacking-Shogreen está el control de la situación COVID en las islas, una situación que de acuerdo con él es una de las más importantes. Primero es continuar la lucha en esta pandemia y tengo que fortalecer mi proyecto bandera, que es la S departamental, la empresa social del estado, el hospital departamental. Y esta tarde me reuniré con la persona que está gerenciando en este momento el hospital. Vamos a buscar cómo enderezar el rumbo del funcionamiento del hospital. Voy a involucrar también unos asesores de alto nivel que sepan de la materia, uno que sea muy ducho y muy bueno en la parte científica, también en la parte administrativa, también en la parte, digamos, de facturación, que es muy neurálgico. Y creo que con esa perspectiva podemos arrancar bien. El coliseo de básquetbol en el centro y la intervención de vías rurales. En cuanto al municipio de Old Providence y Santa Catarina destacó que asumirá el pago de la energía y también pondrá al día las transferencias a la hermana isla. Es muy, 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 muy injusto que prácticamente más de cuatro meses se le debe a Providencia en esta tragedia tan fuerte y no se le esté mandando, digamos, las transferencias de manera puntual. Y lo otro, también el anuncio de antemano a mi comunidad de Providencia y Santa Catalina que vamos a asumir el pago de los servicios de luz, el servicio de energía, hasta el que Providencia logre, desde luego, recobrar su normalidad y que estén entregadas las casas prometidas por el gobierno nacional. El mandatario al igual aclaró que como miembros de su gabinete estarían Jaqueline Blanco como secretaria privada, Luis Viloria, secretario de Hacienda y secretaria general Rita Amador. Del actual gabinete, solo le apuesta al secretario de Salud y al asesor jurídico.